Yo mi amor, trae los cachos Que soy tu no, no hay tu riso Es verdad que la vieron tomando en la disco Pasándola rico a las dos de la mañana En tonadita con los pana Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación y le cambió la cara Dice que va en la mala No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensé en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando La está rogando Pero ya no está pa' ir más Lo va a decir con los muchachos Prefiere estar sola, hacer el segundo plato Se puso más buena de lo que se veía Está feliz, ya no llora hace rato Si sale de noche, regresa de día Si la quiere ver, pues que mire los retratos Lo dejó y dijo que no volvía Si fuera él, te lo juro que ni trato Perdió el oro buscando fantasía Ella bajando y la fiesta prendiéndose Si es por mí yo estuviera besándote Se grabó con su amiga perreando Dice que las penas se olvidan tomando Es más, ven y pégate con lo que es de Insta Pa' que te vea antes que yo te dé pista No le escriba, es mejor que tú ni exista Lo que se va no vuelve ni porque tú le insiste Aunque le duele, ella no vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás, no vuelve pa' atrás Él la dejó y ella no mira pa' atrás No mira pa' atrás, no, no No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por darse las de macho Y ahora la está buscando La está buscando Pero ya no está pa' Él va a decir con los muchachos Y aunque le duele, ella no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás, ya no vuelve pa' atrás Él la buscó pero no mira pa' atrás Ya no mira pa' atrás, no, no Y aunque le duele, ella no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás, ya no vuelve pa' atrás Él la buscó pero no mira pa' atrás Ya no mira pa' atrás, no, no Hey, dice que prefiera estar sola que me la acompaña Está con el corazón cerrado y la cabeza daña Y hasta hace ese libro del que la tenía engañar Que si el ex novio está en el club que no la lleve en pancha Que eso le daña el día Está para la rebeldía Tiene un pulito que ave maría Hey, un trago allá la pone contenta Dos tragos y ese man se le olvida Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación Y le cambió la cara Dice que va en la mano No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora le está buscando Ya le está buscando Pero ya no está pa' Él más va a decir con los muchachos Es verdad Es verdad que la vieron tomando la disco Pasando la ricu a las dos de la mañana En tonadita con su pana Eres tú la mujer Con quien siempre soñé A quien quise tener Y al fin lo encontré Quiero encerrarme en tu corazón Quiero que seas mi inspiración Quiero amarte como tú eres Tú me quieres Quiero encerrarme en tu corazón